No ves, de oscuro ébano, tiñe en el cielo rojo, y el polvo de estrellas, ceniza se volvió. Cayendo está, tal como nieve en la oscuridad, y contestar, observo el exterior, nunca soñé sentirme así. Te voy contigo, mi mente está, perdida en la negra noche, desolándose, quebrándose. No sé, veo cada día, que el mundo cambia nuevamente, y todo lo que me importaba, se destruyó. Ya no queda nada. No hay, mora la oscuridad, de mí se apodera, tu voz ahora va. Anestesiándome, robándose, mis emociones y mi sombriedad. Luchando estoy, con la contradicción, pero no acaba, y estoy harta ya. De intentar no, aunque la luz se desvanezca en las sombras, y la tierra esté cada vez peor. Nunca olvidaré, todo aquello que solía desear, pues aún me está guiando un sitio mejor. Ahora hay de por ti, pues no hay más que cenizas en la ciudad. Cenizas, 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 ¿y por qué tengo que luchar? Cenizas, 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 cenizas. Ahora mi mente está, perdida en la negra noche, desolándose, quebrándose. Y entre la oscuridad, me doy cuenta que ya todo perdí. Todo lo que me importaba, todo perdido está. Ya no hay marcha atrás, iré por ti. Cierro mi corazón, para no ser herida otra vez. Desviví nunca jamás, volver a confiar. Solo mostraré tu breza, mi bruciedad. Ya no me importa nada. No te importa. No te importa. No te importa. No te importa. Gracias.